Hola, bienvenidos, aquí estamos de nuevo en Minecraft, estamos con un nuevo mod que se llama When Dungeon Aris. Fijaros, en este mod añade un montón de Dungeons que las vamos a ver en este vídeo. Bueno, esta es una de las primeras y vamos a ver que hay exactamente en los cofrecitos. Los mobs, ya podéis ver que están chetados, con armadura y de todo. Pero fijaos, esta es una de las primeras Dungeons. Otra de las Dungeons es esta mega nave, vamos a echarle ahora un ojo. Vale, esto que son... ¡Oh! ¡Lul! Y estos bichos... ¡Boh, boh, boh, boh! Esto mola muchísimo. Es una combinación de dos criaturas. Mola muchísimo. O sea, como subas aquí... Mira, con espadas y todo. 40 y encima son Withers. Este Dungeon sin duda es idónea para un survival. Vamos a ver qué... Son todos Withers en este Dungeon. Vamos a ver qué clase recompensa nos ofrecería... Bueno, nada más. Dos diamantes. Vamos a seguir echando un ojo. Esto está bien custodiado. Mira, ¿listo? Ah, vale. Es un pájaro de esos normales. No es por nada, pero fijaos en el siguiente pedazo de Dungeon que añade este mod. Increíble, ¿eh? Sí. Porque encima combina... Combina lo que serían los mods de Minecraft. Fíjate, este va con dos espadas. Un esqueleto con dos espadas. Y están... customizados. Madre mía. Vale, vale, pues... Vamos a echar un ojo en el otro. Fijaos lo enorme que es esto. ¡Qué barbaridad! Es una barbaridad lo que añade este mod. Mira, mira, mira. 40 de vida. Eso de ahí, esqueleto. Sí que es verdad que nos va a ofrecer un montón de objetos para decorar. Vamos a seguir subiendo. Aquí. Aquí nada. Vamos a seguir subiendo a ver si en la última planta hay cofre o algo. Es mucha decoración. Y por supuesto que habrá cofres, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Mirad, aquí hay un cofre. Compensa. Compensa bastante lo que hay, ¿eh? Es que fijaos lo alto que son las torres, ¿eh? Son una pasada. Vale, otra de las estructuras sería esta ciudad. Que la verdad es bonita. No sé si tendrá enemigos como tal. Sí, sí tiene. Este mod añade... Oye, me encanta que añada enemigos así, customizados, con armadura, con todo. No sé si... Mira, tiene el cofre. Vale, oro. Vamos a ver, por ejemplo, en esta alta, si llegásemos aquí arriba. Vale, esta básicamente para oro. Eso de ahí que es... Esto es una tienda y más oro. La siguiente estructura sería esta estructura de huesos. Qué bueno. Huesos y cuarzo. Fijaos, la siguiente dungeon sería este coliseo. Guau. Con monstruos, como siempre. O sea, con mobs, como siempre. La cabaña del pescador. Bueno. Un zombi que si le damos con espada de diamante... Bueno, le quitamos siete. Y aquí va, pescado y poco más. Y la siguiente estructura, fijaos que es otro tipo de nave. De verdad que se ven... Súper épicas. Y esta, mira. Guau, guau. Esta es todavía más chetada. Guau. Van equipados con huesos de diamantes. Bueno, 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 bueno. Esta es la que... ¿Qué tendrá este libro? Protección 3. Esta es la que se tiene que buscar. Esqueleto. Mira, 60 de vida. Esto lo combinas con algún mod tocho que te dé algún tipo de armas que haga mucho daño. Y este mod es ideal. Fíjate tú qué bichacos hay aquí. Y el loot es buenísimo. Fíjaros... La seta gigante que ha salido al lado de un poblado curioso. Y esto aquí... Esto aquí ya lo hemos visto. No sé si esta construcción lo hemos visto. ¿Vale? En fin. La seta. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Tiene esto aquí dentro algo? ¿Escondido? No. Bueno. Bueno. Toque de seda. Pues... Y aquí me imagino que exponerá algún tipo de mod. La siguiente estructura es esta especie de fortaleza. ¿Parece o qué es esto? Una fortaleza con plataformas. Madre mía. Sí. Es una estructura como de minería, ahora que me estoy fijando. Tiene toda, toda, toda la pinta. Se ve muy épica. Me encanta esto en las plataformas. Vale. Vamos a ver qué clase de loot hay. Vale. Fíjate. Madre mía. Mira estos. Van con petos de diamante. Botas de diamante. Van chetados. No. Lo siguiente. Otro tipo más de barco. Anda que añade... Dungeons. Voladoras de arriba. Ah, no. Sí. Esta ya la hemos visto, me parece. Esta me parece que ya la hemos visto. No. Son distintos. Fijados por la máscara. Esta es distinta. Pero también hay un montón de cosas chetadas. Qué... Qué clase de poblados es este. LOL. De Villar... De Villar... Uy, ¿cómo se llamaba? Bueno, de saqueador. Wow. Así morado está chulísimo. Nunca se me había ocurrido a mí una estructura así. Mola bastante. Bueno, aquí en Lurten la verdad es que también está chetado, eh. Jajaja. Wow. Está... Está chulísimo este tipo de poblado. Esto lo tendría que añadir en Minecraft. Anda y mira. Aquí añaden una... Un barco pirata. ¿Esto tendrá algo? No. No tiene nada. Mola bastante los estandartes. Si mato uno me lo dropeará. Imagino que si es con... Con botín 2, te lo tiene que dropear. Más tarde o más temprano. Es que muero un montón, fíjate. Es una cara ahí de malvado. Vale, aquí sobre todo pólvora. Mira, mira. Y aquí ya diamantes otra vez. Y protección 3. Este mod está genial. Está... Guau. Pedazo megaestructura. Madre mía. Vamos a abrir un poco aquí un hueco. Vale, fijaos cómo sería esto por dentro. También tiene muy buen loot. Vale. Es otra mega fortaleza. Vamos a ver aquí un pequeño boquete. Mira, 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 mira tú. Y aquí habría arañas venenosas. Otro de los barcos que añade. Perdición barrido 2. Espectro ignio 1. Van con una flecha roja. Adiós muy bueno. Lol. Mira tú qué pedazo de campo con... con aldeanos. Claro, tú vienes aquí y puedes tradear. ¡Ah, no! Están llenos de zombis aldeanos. Vaya, hombre. Y esto, un molino gigante. Vamos a ver si hay algo dentro del molino. Mira, cómo no iba a haber algo. Wow, cómo mola. Está muy bien hecho. Muy, muy, muy bien hecho. Y aquí la cúpula. Aunque no veo ningún cofre. Mira, un templo al estilo chino o japonés. No te sabría decir. Me imagino que dentro estará, vamos, lleno... Sí. No, no está vacío, no está vacío. Siempre hay algo. Fíjate, un huir esqueleto. Con cabeza de araña. Mira, mira, mira. Qué curiosín. Claro, si pico por aquí, planta tras planta. Todas las plantas parecen iguales. Vale, vamos a subir a la de arriba del top. Madre mía, cuántas... La última planta. Y aquí es donde están las cochechetas. Qué es esto? Un tipo de Wither. Está hasta arriba de diamantes y de... Guau. Y se ve bastante épico, fijaros. Ojito, la casa de árbol de la jungla. Bueno, 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 bueno. La casa de árbol. Una bonita construcción, la verdad. Fijaros, este faro que añade... Me pregunto... Vamos a abrirnos... Vale. Guau, aquí había un mecanismo y todo. Mierda. Pues lo acabo de romper. Anda, pero mira. Esto ahora funciona desde fuera. Bueno, porque ha roto el mecanismo. Pero si no... Hala, hay... Hay faros. Fijaros, aquí se han mezclado dos construcciones. El gigante molino y luego este poblado de aldeanos. Fíjate tú, me pregunto qué tendrá ahí en el cofre. Quizás otro de los tíos que nos podemos encontrar. ¡Lul! Está súper, súper bonito esta casa. Y hay piglins que viven aquí. ¿Cómo muerto? Bueno, parece... Esto parece la aldea de los pitufos. Está guapísimo. Mira, 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 mira. Y por aquí... Cabeza de jugador. Bueno, igual con el pico nos lo deja llevar. Monasterio. Ya lo que faltaba. Bueno, y esto está lleno de aldeanos. Bien, 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 bien. Mapa y papel. Pero también añade estas setas casa. Uy, menos mal que tengo aquí la poción de visión nocturna que hago así. Y vale. Vaya lagazos que me está dando. Fijaros, una villa... En la mina. Me he puesto en modo espectador. A ver si así no se me baja tanto los FPS. Que es... Brutal. Wow. Pues está... Muy chula esta villa. Mira, 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 mira. Qué colorida. Fíjate tú, fíjate. Lo siguiente que añade es esta fuente de lava en el desierto. A ver si... O no. Wow. Está muy bien decorada. Hay zombies mumificados. Están muy... Están muy... Espérate. Se me ha acabado. Está muy, muy bien decorada. Bueno, bueno. Y tiene por aquí pasadizos. Uy. Esto es muy tentador. Hay algo aquí abajo. No tiene pinta. Le vamos a dar la palanca. ¿Por qué no? Wow. Vale. Fijaos dónde estaba la trampa. Un... Uno de lentitud. Anda que no tenía trampa. Otras estructuras que añade este... Globo. También añade esta casa... Diminuta. Abandonada. Otra vez torres... A lo grande. Exagerado. Pero exagerado. Vamos a... Mira. Vamos a ver si hay algo en su interior. Seguramente que tendrá un montón de cofres. Pero bueno. Vamos a subir a toda leche. Wow. Es que menuda estructura es esta. Mira lo que te ha generado aquí. Mira lo que te ha generado aquí. Fua. Exagerado de dungeon eh. Pero exagerado. Mira, 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 mira. Mira tú. Tenemos aquí otro pirata... Otro barco pirata que diga. Otro tipo de barco pirata que añade este monstruo. ¿Qué es lo que lleva ese? Lleva una pluma. LOL. Como mola. Vamos a reventar. A tomar por culo. Mira que casualidad. Otro barco. Y añade un pozo. Bueno, ¿y esto? Un pozo con bedrock aquí al lado. Vale. Pues hasta aquí. Y hasta luego. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.